¡Ay! ¡Qué vida esta! ¡¿Qué tal, hijos de Esparta?! Eh... Estamos aquí, bueno, hemos cambiado un poco de aires, como veis. Eh... No es donde estáis acostumbrados a verme, acostumbrados a grabar. Estoy haciendo un poquito de cambios. Eh... Y es que hoy os traigo un Trivi Coffee Time. Aunque hoy es Trivi Tea Time, que os estoy dejando el café que últimamente tomo mucho. Pero bueno, a lo que vamos. Este... Esta sección, pues, apartado, un poco más reflexivo, sin editar. Voy a intentar hacerlo del tirón, sin editar nada. Eh... Y bastante improvisado. Tengo una idea y esa idea o reflexión es la que os quiero transmitir. Y ya aprovecho para hacer también un vídeo informativo que tiene mucho que ver con la idea o la reflexión, como ya os he dicho, que quiero transmitir hoy. Y es hablar de los hobbies y cuándo se convierte un hobby en una obligación. Mira, está por aquí Iron. Hola, Iron. Eh... El tema es... Eh... Todos tenemos hobbies, todos sabemos que... No... No hagas... Dios, se cruza con la cámara. Todos sabemos que... ¿Quieres parar? Alá, te he tenido que traer aquí a Iron porque me movía la cámara. ¡Macho! ¡Joder! Que no quería editar. Nunca, nunca grabéis con gatos de por medio. Decía. Todos tenemos hobbies, ¿verdad? Todos tenemos hobbies al que le dedicamos, pues, dos, tres, cuatro días a la semana, X horas al día. Mis hobbies, como ya sabéis, son el deporte, ahora más centrado en las carreras de obstáculos, y... Y YouTube, entre otros. Muchos otros, pero son a los que le dedico soberanamente más tiempo. Eh... El problema es cuando tengo la obligación de... De dedicarles esas horas. Esa cantidad excesiva de horas. Sabéis que yo, para YouTube, para hacer los reportajes, a mí me llevan entre 10-14 horas, dependiendo un poquito, eh... Diversos factores. Lo inspirado que esté, lo rápido que me vaya al ordenador, muchas cosas. Eh... Más luego, esto lo suelo hacer entre semana, para luego que llegue el fin de semana, y rematarlo e intentarlo sacar. Porque yo tengo un trabajo. Tengo un trabajo y una vida que atender de lunes a viernes. También bastantes horas. Entonces, aprovecho los fines de semana para, o bien, correr carreras, o bien, acabar los vídeos que he intentado sacar a lo largo de la semana. Eh... De los reportajes o de los tutoriales. Si le sumas el OCR You News, si le sumas los OCR Beza, si le sumas que tengo que moderar, tanto en mis redes sociales como el canal de YouTube, para contestar a vuestros mensajes, eh... Cebar si voy a sacar, eh... O de... Vídeo durante la semana, y demás, contestar comentarios de... De... De YouTube. Pues, si le sumas todo eso, me lleva muchísimas, muchísimas, muchísimas horas. ¡Que me gusta! Porque, repito, es un hobby. Pero, últimamente, me estoy dando cuenta de que ese hobby se está convirtiendo en una obligación. Y es de lo que quiero reflexionar hoy. Yo creo que no se debería llegar nunca a que un hobby se llegue a transformar en una obligación. Al menos si no está remunerado. Si es... Si es tu trabajo, pues... No puedes decir que no a eso. Por ejemplo, también a mí me gusta mucho entrenar gente. Lo he convencido en mi trabajo. Y... Y le dedico X horas, pero porque vivo de ello. Entonces... Contra eso... A ver, ¿se me oye bien? Sí. Contra eso no puedes hacer nada, porque... Las facturas hay que pagarlas. Eh... Pero el problema es cuando eso... Eh... Le dedicas mucho tiempo, y encima, no está... Nimeramente remunerado. Por lo cual, va a haber cambios en el canal. Para que esto no me llegue a pasar a mí. Va a haber los siguientes cambios en el canal. El OCRU News, de momento, se va a suspender. Digo de momento, porque no está firmado nada de que sea para siempre. Pero, eh... Ni Claudine ni yo estamos sacando tiempo. Y yo personalmente no estoy sacando ganas para hacerlo. Y para dedicarle las aproximadamente 3-4 horas que me lleva a hacer el OCRU News. Porque no solo grabar. Es editar, es poner los titulitos, buscar los vídeos para ponerlos en las imágenes de las carreras que comentamos. Pedir permisos para poner esas imágenes. Bueno. Demasiadas horas para sacar entre semana. Al margen de que me tengo que poner de acuerdo con Claudi. Y ya habéis visto que cada vez estaba siendo más difícil y cada uno grabábamos por su cuenta. Y al editar era todavía más laborioso. Me llevaba más tiempo. Entonces, por un lado, eso lo vamos a suspender de momento. Por otro lado, los SoCervezas los haré cuando tenga tiempo y cuando haya un tema relevante del que hablar. Y si tengo invitados. Paso, literalmente, de estar buscando invitados cada 2x3 para que vengan al canal. También quiero que me lo facilitéis un poco. Si queréis participar en el canal, cuando ponga un anuncio en Twitter o en Facebook de que voy a hacer una cerveza. Joder, animaros a participar. Que no tenga que yo ir uno por uno preguntando. Porque, repito, me lleva mucho, mucho, mucho tiempo todo esto. Pues esos son los cambios. Y luego, lo que sí que voy a mantener, como siempre, son los tutoriales y los TV Deport. Como no. De las carreras a las que vaya. Que, en principio, van a ser todas las que tengo en el calendario. Casi todos los lunes pongo en las redes sociales el calendario de las carreras a las que voy a asistir. Iré a todas si mi rodilla me lo permite. Que, últimamente, me está dando mucha, mucha, mucha guerra. Este fin de semana tengo 2. Teodosio y Nalombis Raced. Y tengo miedo. Tengo miedo de que en alguna de las 2 la rodilla me duela además y tenga que frenar. Pero, en principio, las carreras las voy a mantener todas. Por eso no os preocupéis. Y eso es lo que básicamente extraía. Por un lado, la pequeña reflexión de que eso no dejéis que vuestros hobbits, que vuestras aficiones, se lleguen a ser una obligación. Porque os quemaréis. Os quemaréis y dejaréis de disfrutar con ese hobbit. Y cuando dejas de disfrutar de un hobbit, vamos mal. Y por último, muy, 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 muy importante. Hablando de la Nalombis Raced, que la tengo por aquí. Teníamos un sorteo en marcha, ¿verdad? En el que sorteaba un dorsal. Y, bueno, habéis participado 22. 22, 22, así que vamos a ir con el sorteo. Estoy harto, por otro lado. Estoy muy harto, ¿eh? Si veis, estoy en ese punto de que estoy bastante quemado. Pero, bueno, me lo tomo un poquito con humor, ¿eh? Pero estoy harto de que cada vez que haga un sorteo de lo que sea... Joder, a mí no me ha tocado. Seguro que hasta mañana. Porque le ha tocado a fulanito. Me quema mucho. Así que, ¿qué voy a hacer? En vez de hacer, como siempre, de llamar a alguien y que me diga un número del 1 al que sea, lo voy a hacer con un programa. Tengo un programa. Vamos, tengo un programa, es una web. Y vamos a ver qué nos dice. Los tengo numerados del 1 al 22. Tengo una listita. Vamos para allá. Aquí tenemos los numeritos. ¿Vale? Como veis, si yo... Joder. Si yo le doy a este botón de aquí, me va generando números aleatorios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Veis? Pues el que aparezca aquí, el que aparezca el primero, será el número de la lista que gane. 3, 2, 1... ¡El número 7! Y el número 7 es... Nos vamos a la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al... Arroba, alrodithir. Se ve, ¿verdad? Alrodithir en Twitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues... Pues enhorabuena al ganador. Tienes un dorsal para la Nalon Beast Race. De la organización... Iba a decir de mí, pero no. De la organización para ti. Totalmente de free. A través de sí. A través de mí. De TrippyFit. Así que... Eso es toda la mierda que os traía. Que quería hacer un vídeo corto y llevamos ya 10 minutos por aquí haciendo el canelo. Por lo cual... Esos son los cambios que va a haber en el canal. Y... Y nada. Seguir con vuestros hobbies. Y que no se conviertan nunca en una obligación. A no ser que os den... Pasta. Si véis ahí... Pues mira. Oye. Hay que pagar facturas, ¿verdad? Me ha quedado un poco serio todo esto, ¿no? Me ha quedado un poco ahí en plan... Toda la bajona. Pero bueno. En breves tendréis el Trippy Report de la Farinato Madrid. Y... Que se va a ser un poquito más animado. Pero mira. Tenía aquí como todo el... Toda la metástasis aquí interior. Y tenía que sacarla. Y además informaros. Que como habréis visto últimamente. Estaba subiendo menos vídeos que de normal. Y pues vi necesario daros una explicación. Por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya digo que espero que sea prontito. Y mientras tanto... ¡A entrenar!